Música 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 ¡Gracias! 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 Si quieres comer iguanas, yo ya las voy a quedar. Si quieres comer y bañas, yo se las voy a ganar En el campeón te apagas, esa de la cabecas En el campeón te apagas, esa de la cabecas Uy uy uy, que guarda la fe, directo no se rellena Uy uy uy, que guarda tan loca, directo no abre la boca Uy uy uy, que se puso el fallo, uy uy uy, que ya se vio Uy uy uy, que busque su prueba, uy uy uy, que ya es otro Uy uy uy, que guarda tan loca, directo no abre la fe, directo no abre la fe Una pobre guanabel, le digo a una colorada Una pobre guanabel, le digo a una colorada Vamos con que regalmente, a pasar la temporal Vamos con que regalmente, a pasar la temporal Uy uy uy, que guarda tan fe, directo no se rellena Uy uy uy, que guarda tan loca, directo no abre la boca Uy uy uy, que se subió el fallo, uy uy uy, que ella se fugió Uy uy uy, que busque su prueba, uy uy uy, que ya le jodió Uy uy uy, que se vio en ella, uy uy uy, que ella se metió Uy uy, que ya se vio en ella, uy uy, que ella se metió Uy uy uy, que ella se metió Uy uy, que ella se metió Uy uy, que ella se metió Uy uy uy, que guarda tan fe, miren como se le mea Uy uy uy, que guarda tan loca, miren como abre la boca Uy uy uy, que se subió el fallo, uy uy uy, que ella se fugió Uy uy uy, que busque su prueba, uy uy uy, que ya le jodió Uy uy uy, que se metió Uy uy uy, que ella se metió Uy uy, que ella se metió Uy uy, que ella se metió Uy uy, que ella se metió